Claro Antonio, sí se puede. Sí, lo vamos a lograr. Pues mira que con todo el equipo que tenemos y con todas las nuevas cosas que vienen, yo estoy seguro que le pegamos. Bueno, un abrazo. Que estés bien, chao. ¿Cómo están? Me llamo Joaquín Umaña. Llevo más de 10 años trabajando en Glaxo. Con más de 100 personas manejo el equipo de Canal Moderno, en donde vendemos más de 8 mil millones de pesos al mes. Hoy quiero que me acompañen un día en mi trabajo. Acompáñenme.